La TASFA es la Solicitud para Ayuda Financiera que se utiliza por estudiantes que no son elegibles para la Ayuda Financiera Federal, pero quizás sean elegibles para la Ayuda Financiera Estatal en Texas. Si el estudiante es elegible para recibir Ayuda Financiera Federal, debe completar la FAFSA. Durante este programa, suponemos que la persona completando la TASFA no es elegible para recibir Ayuda Financiera Federal. Este video dará un repaso a unos puntos importantes para los estudiantes cuando solicitan asistencia económica para pagar por los estudios superiores usando la TASFA, la Solicitud y Ayuda Económica Estatal de Texas. En algunos casos, estudiantes pueden ser clasificados como residentes de Texas, permitiéndoles que soliciten la Ayuda Financiera Estatal. La Residencia Estatal la determina la Oficina de Admisión o la Oficina del Registrator de cada universidad durante el proceso de admisiones. Debemos aclarar, cuando mencionamos Residencia, nos referimos a un término de admisiones a una universidad y no al estatus migratorio del estudiante. Estos son los requisitos básicos para que un estudiante sea clasificado como residente de Texas y ser elegible para solicitar la Ayuda Financiera Estatal para los estudios superiores. El estudiante debe haber graduado de una escuela secundaria de Texas o haber recibido un Certificado de Equivalencia de Texas, o GED. Debe de haber vivido en Texas por tres años antes de graduar de la secundaria o de recibir el GED. Debe de haber vivido en Texas por lo menos un año antes de inscribirse en la universidad. Y debe firmar una Declaración Jurada de Intento. Los estudiantes que reúnen estos requisitos y que son clasificados como residentes de Texas por la universidad pueden solicitar la Ayuda Financiera Estatal. La mayoría de las universidades en Texas utilizan la TASFA para otorgar ayuda financiera a estudiantes que no son elegibles para recibir ayuda financiera federal. Para ver si la universidad a la cual quieres asistir acepta la TASFA, pregunta en la Oficina de Asistencia Económica de la universidad para ver cuál solicitud prefieren. Si no aceptan la TASFA, es probable que tengas que completar la FAFSA a mano. Es importante tomar en cuenta que además de la TASFA o la FAFSA, quizás la universidad requiera documentos adicionales. Cada universidad determina cuál información colectan con la solicitud. Comunícate con la universidad que deseas asistir para determinar qué información adicional requieren con la TASFA. Ahora, veamos cada sección de la TASFA. El primer paso, Información del estudiante, requiere información básica como nombre, dirección y correo electrónico. Esta sección también pide tu número de seguro social, aunque no es requerido que cuentes con uno. Si no tienes un número de seguro social, escribe NA. Esta sección también pide tu número de identificación universitaria. Esto es solo para los estudiantes a los que la universidad les ha asignado un número de identificación. Si no cuentas con este número de identificación, no respondas a esta pregunta. En el primer paso, también debes responder a la pregunta si eres hombre o mujer. Recuerda, los varones deben estar inscritos en el sistema del servicio selectivo y se pueden inscribir en línea en www.triples.gov si cuentan con un número de seguro social. Los estudiantes que no cuentan con un número de seguro social necesitarán completar la forma de inscripción a mano y enviarla por correo a la dirección en el formulario. Es importante saber que no estás oficialmente inscrito en el servicio selectivo hasta que tu información sea recibida por el servicio de selección y se te haya asignado un número de inscripción. Entonces, recibirás por correo postal una tarjeta de registro del servicio selectivo con el número de inscripción. Esta tarjeta es comprobante de tu inscripción con el sistema del servicio selectivo y debes guardarla en tus archivos permanentes. Si la recibes a tiempo, debes incluir una copia de tu tarjeta de registro del servicio selectivo junto con la TASFA cuando presentes la solicitud. La próxima sección, el segundo paso, trata sobre la dependencia del estudiante. Si respondes sí a cualquiera de las preguntas de esta sección, necesitarás proporcionar la información de tus padres. Pero si respondes no a todas las preguntas de esta sección, necesitarás proporcionar información de tus padres en el paso 3, aunque no vivas con tus padres. Para los efectos de esta solicitud, los padres son definidos como tus padres biológicos o adoptivos. No uses información de otra persona que no sea tu padre biológico o adoptivo, aun si esa persona te proporciona apoyo económico. Si no tienes contacto con tus padres, debes completar lo más que puedas de la información de los padres. Recuerda, antes de presentar la TASFA, debes preguntar a un consejero de ayuda financiera del colegio que deseas asistir qué información adicional necesitas para presentar la solicitud. El cuarto paso es la sección de la información financiera. Si ganaste ingresos durante el año, aquí es donde incluirás la información de tus ingresos. Si fue necesario proporcionar información de tus padres en el tercer paso, entonces tendrás que proveer información de los ingresos de tus padres en el cuarto paso. Hay una sección para proporcionar los ingresos del estudiante y una sección separada para proporcionar los ingresos de los padres. Es importante saber que el Servicio de Impuestos Internos, o IRS, requiere que tú y o tus padres presenten una declaración de impuestos si tus ingresos o los de tus padres son igual o más de los límites establecidos anualmente por el IRS. Para más información sobre los límites establecidos por el IRS, visita www.irs.gov y consulta la Publicación 17, Tabla 1-1, Requisitos para la Presentación de la Declaración de Impuestos para la Mayoría de los Contribuyentes. Solicita un Número de Identificación Personal del Contribuyente o ITIN. Las personas sin número de seguro social pueden solicitar un ITIN usando el formulario W7. Para más información, visita www.irs.gov. Aunque quizá no se requiera al momento de presentar la tasfa, es una buena idea obtener una transcripción de tu declaración de impuestos si presentaste una declaración de impuestos ya que la universidad puede requerir esta información en un futuro. Puedes obtener una transcripción de tu declaración de impuestos aquí. Recuerda que cada universidad decide qué documentos son requeridos, y esto puede ser diferente, dependiendo de las universidades. Ahora, al quinto paso. Aquí nombras a todas las personas que viven en tu hogar. Si respondiste no a todas las preguntas en el segundo paso, y necesitabas incluir información de tus padres, debes aquí incluirte a ti mismo, aun si no vives con tus padres, a tus padres, y a los otros hijos de tus padres, aun si no viven con ellos, si recibirán más de la mitad del apoyo económico de tus padres durante el año académico por el cual solicitas ayuda económica. También debes nombrar otras personas que viven con tus padres si tus padres proporcionarán más de la mitad del apoyo económico durante el año académico por el cual solicitas ayuda económica. Por ejemplo, si un abuelo vive con tus padres y tus padres lo mantienen, si no necesitas proporcionar información de tus padres, debes entonces incluirte a ti mismo, a tu cónyuge si eres casado, a tus hijos si les proporcionas más de la mitad del apoyo económico, y también cualquier otra persona que vive en tu hogar, y también cualquier otra persona que vive en tu hogar, y les proporcionarás más de la mitad del apoyo económico durante el próximo año académico. Finalmente, hemos llegado al sexto paso. Aquí es donde firmas la solicitud. Si has proporcionado información de tus padres, por lo menos uno de ellos debe también firmar la solicitud. Tu firma certifica que la ayuda económica estatal que recibirás será utilizada solo para los gastos relacionados con asistir a una institución de educación superior, y que la información que has presentado es completa y verdadera, según tu mejor conocimiento. Para repasar, aquí están algunas cosas que debes recordar. Llena las solicitudes de admisión de las universidades a las que te interesa asistir. Confirma que estás clasificado como residente de Texas por las universidades. Confirma que las universidades a las que te interesa asistir aceptan la TASFA. Completa la TASFA. Haz copias de tus documentos. Confirma la TASFA y, si es requerido, que uno de tus padres también la firme. Comunícate con las universidades para averiguar si requieren documentos adicionales. Haz copias de los documentos adicionales si se requieren. Envía por correo la TASFA con tu firma y las copias de los documentos adicionales a todas las universidades que te interesa asistir. Revisa tu correo postal y tu correo electrónico regularmente. Responde a cualquier petición lo más pronto posible. Dos a cuatro semanas después de mandar la TASFA, llama a las universidades para confirmar que recibieron tu solicitud y para saber cuáles son los próximos pasos. Si tienes cualquier pregunta, llama o envía un correo electrónico a la universidad. ¡Felicidades y buena suerte en la universidad!